¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje de ojos muy sencillo en color durazno. Este, yo repito bastante este color porque creo como que va con demasiadas outfits que te pongas. Así que, bueno, pues comencemos. Este, lo primero que puse fue primer. Puse este de Disney, de Cinderella. Espero que se alcance a ver. Es un primer muy, muy, muy bueno. Así que, bueno, pues yo ya lo puse previamente. Y este es el color que vamos a utilizar, que es este color duraznito que se ve aquí, ¿sí? Este lo vamos a poner en lo que es el párpado móvil, a toquecitos, ¿sí? Que agarre bien el color, ¿sí? Sacudimos la brocha. Bueno, yo ahorita no sé sacudirme aquí en mi mano. Si tú tienes un pedacito de toallita, bueno, pues lo puedes sacudir. Ese mismo lo vamos a difuminar un poco. Aquí, lo que es la cuenca. ¿Sí? Ahí lo vamos a difuminar. Que casi no se vea la línea, ¿sí? Ahí. Entonces, después de ese, seguimos con el otro ojo. También a toquecitos. Es súper fácil. Solamente que sea una sombra, bueno, pues que pigmente un poquito. Y si tienes tu primer, bueno, pues obviamente va a... Y bueno, solamente hacemos que quede bien la sombra. Ahí está. Después de eso, vamos a poner un color cafecito. ¿Sí? En la cuenca del ojo. Aquí, en lo que difuminamos, vamos a poner este cafecito. Eso los mostré. Bueno, pues este cafecito, pero muy poquito. Vamos a poner los grupes aquí en la cuenca. Y lo extendemos hacia adentro. Lo que es solamente la cuenquita aquí. Hacia abajo. ¿Sí? Limpiamos nuestro pincelito, el exceso de sombra que traigamos. Les digo, pueden tener una toallita especial para limpiar las brochitas. Y si no, pues nada más así. Lo difuminamos muy, muy bien. También, un poquitito hacia arriba y hacia afuera del ojo. ¿Sí? Espero que se descanse a ver. Ahí. Veamos que estén más o menos iguales los ojos. ¿Sí? En la parte de abajo, lo que es debajo de la línea de agua del ojo, vamos a poner lo mismo. Vamos a poner un poquito, este, un poquito de sombra, lo que es nada más, lo que es la mitad, ¿sí? La mitad y la mitad y la mitad de abajo también de este ojo. ¿Sí? Y a la mitad vamos a poner el mismo cafecito que pusimos desde la esquinita. Vamos a poner la otra mitad. ¿Sí? Y lo juntamos con esto. ¿Sí? Y ahí difuminamos. ¿Sí? Y bueno, para arriba lo que es el huesito de la ceja, lo que es abajito de la ceja, este huesito. Vamos a poner igual, base vainilla, que es casi lo que pongo en todos mis looks. Este vainilla lo vamos a poner aquí. Y difuminamos. Difuminamos muy bien. Y limpiamos con este mismo, como es color piel, color base. Bueno, pues, también como que limpiamos un poco el exceso, si es que se cae un poquito. Si crees que necesitas poner corrector, bueno, pues, ahí es tiempo de poner corrector. Pero bueno, yo solamente le limpio así, cuando no hay necesidad de poner y queremos un look más natural. Y difuminamos. Ahí está. Ahora lo que sigue es poner delineador. Yo uso este de L'Oreal, ya saben, es mi favorito, es el que me ha encantado. Así que lo uso también casi siempre. Ese delineado lo puedes hacer también a la forma de lo grueso que tú lo quieras. Yo, bueno, yo en esta ocasión lo quiero un poquito más delgado. Sí. Solamente un poquito. Estoy en práctica y sigo en práctica de hacer los delineados. No me salen a la primera. Hay que ser demasiado paciente para hacer estos delineados. Y bueno, pues, ahí quedó este delineado. Sí. Seguimos con el otro ojo. Sí. 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 Ahí quedó más o menos el delineado. Después seguimos rizando nuestras pestañas. Desamos las pestañas. Y pues, es de día, obvio. Pero si quieres poner pestañas cositas, bueno, pues es el momento de ponerlas. Y si no, bueno, pues ponemos nuestro rímel. El rímel también se pone antes de colocar las pestañas, bueno, para que se adhieran perfectamente y no se vean tan, tan falsas. Y bueno, pues si es de día, unas pestañitas, pues que sean más sutil, más naturales. Y pues si es de noche, dramática. Si te gusta lo que es algo así llamativo. Por favor, yo en esta ocasión, bueno, pues mis pestañas naturales. ¿Sí? Si fuera una fiesta o algo, bueno, pues sí. Bueno, si es nada más para salir, ir a una comida o así, bueno, sería perfecto si tú decides poner pestañas. Es una opción. Y sí. Bueno, pues ya saben, poner las capas que sean necesarias. Y bueno, pues ahí está mi look casi terminado también. Bueno, pues yo casi siempre pongo este de E.E.L.F. Un lápiz negro. Arriba. Eso también ayuda para que las pestañas postizas, bueno, para que se vean un poquito más naturales y súper gruesas. Y bueno, demasiado ayuda a este. Pero bueno, yo aquí para que también se vean, es que tengo un poquito más despierto el ojo. Y bueno, pues eso sería todo en el look de hoy. Yo utilicé este labial rosita. ¿Sí? Y es el que traigo puesto. No se ve muy, muy bien. Aunque la cámara lo pone ya puesto, pues se ve diferente porque, bueno, lo hice un poquito mate con polvito. Y bueno, pues sí, ese es el look del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Darle manita arriba. Este, comentar en la parte de abajo si les gusta ese tipo de videos. Y pues sí, eso es todo. Súper fácil y muy sencillito. Y bueno, otra opción más. Este lo puedo utilizar de día, como ya les dije. Así que es todo. Y muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.